Miro que un santo de Dios Venga a llenar mi vida Venga a transformar mi vida En este día Venga a perdonar mi vida mi Señor Y que a través de esta alabanza Te llega el corazón de los hijos de mi Dios Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Venga a llenar mi vida Venga a llenar mi ser Venga a llenar mi vida Venga a llenar mi ser Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo Ven a iluminar mi vida, ven a iluminar mi ser, ven a iluminar mi vida. Ven a iluminar mi ser, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Llévalo muy hondo de tu corazón y compartes las alegrías y las bendiciones que te da nuestro Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios.